Hipólito Mejía, señores, donde acaba de decir que ese partido está fortalecido y que han aprendido de los errores. Recuerden que ese es un partido que viene del PRD donde por los múltiples conflictos que han tenido durante muchos años es de donde surgió el Partido Revolucionario Moderno dejando a Miguel Vargas en el PRD. Sobre esta convención, Guido Gómez Mazara se pronunció y lo llamó como una farsedad esta convención. Vemos un partido PRM unificado, vemos un partido PRM que está tratando de que no haya desunión entre sus dirigentes políticos. Escuchamos a Guido Gómez Mazara, aunque está en contra de esta decisión porque fue en perjuicio de él, ya que estaba aspirando a la presidencia de ese partido, como que fue una farsedad bien ensayada. No obstante a eso, él ya se pronunció y dijo que para el 2024 va a aspirar a la presidencia de la República y que le va a ganar al presidente Luis Abinader en una convención. Volvemos y decimos un partido unificado, fortalecido, aunque en otras intervenciones nuestras hubiésemos comentado que nos hubiese gustado que se le diera participación a las bases, no nada más a los dirigentes de la cúpula para que votasen, sino las bases tuvieran la oportunidad de elegir quiénes ellos quieren que lo dirijan. Pero ellos como partido tienen la decisión de elegir lo que más ellos entiendan que le convengan. Y en este momento entendieron que a través de una convención de delegado evitarían disgustos internos en esa organización política. Entonces, nada, felicitamos a ese partido que tomaron las mejores decisiones y están fortalecidos y unificados eligiendo sus autoridades.